Mi amigo me dice que el tiempo es todo el tiempo Y esas flores sepan y me arrasó Mi amigo me dice que el tiempo es todo el tiempo y me arrasó Y me arrasó Si me arrasó Mi amigo me dice que el tiempo es todo el tiempo Y me arrasó